Cleopatra, segunda parte. Cleopatra, que acababa de perder a su poderoso aliado, no podía hacer otra cosa que abandonar Roma. Tras su regreso a Egipto, Cleopatra, temiendo que su hermano esposo Ptolomeo XIV, que ya contaba con 15 años de edad, quisiera tener más poder del que a ella le convenía, lo envenena y establece a Cesarión como su corregente a la edad de 4 años. Marco Antonio, general y político, amigo de Julio César y comandante en jefe de su ejército, a raíz del asesinato de éste, persiguió a los culpables, Marco, Bruto y Cayo Casio, y supo enfrentar al pueblo romano contra ellos y ganarse el apoyo y la inclinación de las gentes. Se desencadenó de esta manera una guerra civil. Marco Antonio llamó en su ayuda a la reina Cleopatra para que acudiera con sus naves a Tarsu, en la actual Turquía. Pero la reina no quería que Egipto entrara en una guerra civil de los romanos y la verdad es que tampoco se fiaba de él. Finalmente cedió a la reunión con la condición de que ésta se desarrollara en su propio barco, anclado en suelo egipcio. Aunque Egipto estaba al borde del colapso económico, Cleopatra navegó con los remos de plata, las velas púrpuras y todo el lujo al que estaba habituada, hasta se vistió como Afrodita, la diosa del amor. El encuentro duró cuatro días. El resultado de este viaje fue que ambos personajes se enamoraron. Que Cleopatra convino en prestarle la ayuda económica que le pedía, a cambio de que Antonio ejecutase a su hermana Arsinoé, a quien consideraba una continua amenaza. Así se hizo y Marco Antonio decidió quedarse en Egipto, al lado de Cleopatra. La pareja pasó junta en Egipto el invierno, disfrutando de los máximos lujos y fiestas continuas. Pero los asuntos de Roma lo reclaman y el general tuvo que regresar a la capital del imperio. Allí cumplió con la promesa de casarse con Octavia, hermana de Octavio Augusto, el futuro primer emperador. Tras la marcha de Marco Antonio a Roma, Cleopatra dio a luz dos niños gemelos, Cleopatra Selenio II y Alejandro Helios. No volvieron a encontrarse hasta cuatro años después. Él regresó a Egipto en otoño, durante el curso de una campaña contra los partos, y contrajo matrimonio con Cleopatra sin repudiar a Octavia. Marco Antonio cedió a su esposa egipcia, Chipre, Fenicia y Creta. Y Egipto volvió a tener una extensión similar a la de los tiempos de los primeros Ptolomeos. Tuvieron otro hijo, Ptolomeo Filadelfo, y llevaron juntos una vida de lujo y de roche. Frente a esta imagen negativa de un Marco Antonio indolente, dado a los placeres mundanos en la corción más rica del imperio, y sometido a la voluntad y caprichos de una soberana extranjera, Octavio contraponía la suya, el gobernante sacrificado y trabajador que trataba de superar las circunstancias adversas con esfuerzo y determinación. Virtudes estas muy apreciadas por el pueblo romano, y que él supo difundir hábilmente para crear un estado de opinión favorable a sus propósitos, a tiempo que aumentaba el odio a Cleopatra y la indignación por el comportamiento de Marco Antonio. Se supo que además de haber otorgado posesiones romanas a la reina egipcia, Antonio pretendía trasladar la capital de Roma a Alejandría y fundar allá una nueva dinastía. A ello se añadieron después multitud de graves acusaciones hacia Cleopatra de diversa índole, incesto, lujuria, adoración de ídolos animales, etc. Todo esto, pero en especial lo primero, acabó propiciando la definitiva hostilidad de la opinión pública hacia Marco Antonio y su esposa, y la declaración de guerra a Egipto. El ejército de Marco Antonio, tanto terrestre como marítimo, aunque menos disciplinado y entrenado que el de Octavio, era más numeroso. Sin embargo, en la decisiva batalla naval de Actio, el 2 de septiembre del 31, los más rápidos barcos del general Agripa consiguieron situarse frente a la flotilla de Cleopatra. Esta huyó entonces presa del pánico, y al darse cuenta, Antonio fue detrás de ella, abandonando a sus hombres, que al final perdieron la batalla. Los planes de Octavio eran tomar a la reina como prisionera y exhibirla en Roma durante la tradicional ceremonia conocida como triunfo, simbolizando con ello la superioridad y la victoria sobre la humillada enemiga a la que el pueblo de Roma tanto odiaba. Esto aumentaría más si cabe su respaldo. Después de la batalla de Actio, y temiendo lo peor, Cleopatra mandó a su hijo Cesarión lejos de Egipto, hacia el sur, con una pequeña fortuna para poder defenderse de sus posibles enemigos. Pero fue traicionado por su profesor Rodón, que le convenció de que si regresaba a Alejandría, Octavio le respetaría la vida. Pero fue asesinado por orden de este último. Cleopatra se percató del final que le esperaba tras entrevistarse con Octavio, un hombre frío y calculador, que a diferencia de César y de Antonio, no podría seducir o sugestionar de ningún modo. Viendo pues su futuro como esclava tal vez en el reino del que había sido soberana, convertido ahora en la provincia romana de Egipto, Cleopatra eligió morir y tomó la decisión de suicidarse. Según la versión más extendida, pidió a sus criadas, Iras y Charmión, que le trajeran una cesta con fruta y que metieran dentro una cobra egipcia, el famoso Aspid, responsable de su muerte. Antes de fallecer, escribió una misiva a Octavio en la que le comunicaba su deseo de ser enterrada junto a Marcantonio. Y así se hizo, aunque se desconoce el lugar de su sepultura. Después de la muerte de Cleopatra, sus otros hijos fueron llevados a Roma y criados por la esposa de Octavio. Cleopatra Selen se casó con el rey Juba, segundo de Mauritania, y tuvieron un hijo, al que llamaron Ptolomeo, y que heredó el reino de su padre hasta que el emperador Calígula le mandó matar 40 años más tarde. De Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo no se sabe bien su paradero, aunque se cree que vivieron en Mauritania junto a su hermana Cleopatra Selen. ¡Gracias!